nos vamos a hacer la michelada de mango que ha mandado carlos real desde méxico está la tengo hace tiempo la receta una cuña de lima impregnamos hay un trocito ribeteamos el tarro que esté que esté bien congelado y bien frío hay total por aquí ponéis un trocito nada más para el que quiera beber por el lado de sal y ya está y ahí lo tenemos apañado divinamente que tenemos que echarle el jugo de dos limas juguito de dos y más ya tenemos ahí a una pizca de sal y una pizquita de sal una cucharadita de chamoy de chamoy y voy a dejar ahí la cuchara voy a quitar esto con vuestro permiso para que no me estorbe medidor jugo de mango le vamos a echar tres cuartos de onza 22 mililitros de jugo de mango 22 mililitros de jugo de mango mirar qué cosita más sencilla y más rica mezcláis un poco una cerveza de marcas que a vosotros os guste y ahí tenéis la michelada de mango espero que os guste y lo más importante es ser felices chao y ahí tenéis la michelada de mango espero que os guste y lo más importante es ser felices chao